Bueno aquí tenemos un núcleo bien simple Vamos a compartir un video para apicultura sin fronteras De todo el mundo Es un núcleo bien simple Practico que vamos a armar Ok Rodrigo este video va para ti A pedido que compartamos cosas prácticas Vamos armando vía núcleos para poder desarrollar núcleos de reemplazo Ok Rodrigo aquí tenemos un núcleo Para que puedas empezar a desarrollar núcleos de reemplazo Núcleos para ventas O para que puedas facultar tus reinas para esta temporada Perfecto Aquí vienen los marcos Aquí viene la entrada Y aquí vienen dos ventanas de ventilación Se tapa Ponen las ventanas Y ya están listas Algo práctico y sencillo A dos dólares cada portanúcleo